De luto amaneció el municipio de Convención este jueves 30 de enero tras el lamentable fallecimiento del docente Harold Augusto Díaz Solano, licenciado en Música de la Universidad de Santander y quien estaba próximo a cumplir sus 51 años de vida. Desde los años 80, el docente incursionó en el mundo de la música, caracterizándose siempre por su don de servicio a los demás, por enseñar a cientos de estudiantes las notas artísticas de la música. Con orgullo perteneció a los grupos musicales de convención como los Bachilleres del Ritmo, Banda Convención 79, Banda Los Muchachos, el Padrino Bayona y sus Eijados, los Corraleros de Convención y con las diversas agrupaciones del ocañero Mario Restrepo. El maestro Díaz Solano dejó un gran legado en la cultura convencionista, así como quedó plasmado en una de las producciones realizadas por el canal comunitario TV San Jorge. Para mí la música es mi vida, la música es algo donde yo puedo expresar mis sentimientos y como te dije ahorita, darles a la gente o darles a mis estudiantes algo como expresar, algo como manifestar sus sentimientos. En la actualidad, el maestro Jaro el Augusto venía trabajando como formador cultural en la Casa de la Cultura Ángel Gilberto Núñez Sarmiento, con el semillero de la banda infantil y juvenil Convención 79. Desde su niñez entregó su vida al arte, a la música. Paz en la tumba del maestro Jaro el Augusto Díaz Solano. Fortaleza a sus familiares y amigos.